Tows lanza su nueva aplicación para iPhone. Descubre las últimas novedades y las clásicas joyas. Míralas, deséalas y compártelas con tus amigas. Crea tu propia lista de deseos y guarda tus joyas favoritas en el joyero virtual de Tows. Localiza y encuentra fácilmente las tiendas más cercanas según tu posición. Consulta la información, las fotografías y la ruta de cada tienda para saber al instante cómo llegar a ella. Tows ha ido más allá. Ahora podrás estar a la última de lo que ocurre en el mundo Tows. Sigue desde tu móvil los últimos comentarios del blog y las mejores fotografías y vídeos. Descárgatela ya desde la App Store.